La energía del amor Mujeres, ay no mujeres Llegó la mujer del futuro Llegó, llegó, llegó Bueno mujeres, llegó la mujer del futuro Vamos a trabajar en algo que se llama así Muy especial Hoy es el día número 24 del reto de 45 días 45 días donde estamos generando, donde estamos formando neuronas Estamos creando nuevas redes neuronales Creando nuevos programas Estamos reprogramando nuestro ADN Y este reto se llama Conciencia cuántica Para crear tu futuro Ese es el título del taller de 45 días Taller 45 días Conciencia cuántica ¿Para qué? Para crear tu nuevo futuro Para eso es necesario que nosotras reprogramemos el ADN cuántico Estamos trabajando Estamos trabajando A ver muchachas Mujeres Estamos trabajando Estamos trabajando la energía del amor Soy enamorada Qué rico Qué rico estar enamorada Mujeres estoy enamorada Qué emoción Qué emoción Qué emoción Qué alegría ¿Quién quiere estar enamorada? Yo, Marimelda Yo quiero Listo, hágale pues Venga pues Venga, venga Venga pues Vamos a trabajar la energía del amor Que cuando digas en la energía del amor Estés así salivando como Con maripositas en el estómago Ay, que digas me levanté Hoy estoy viva Qué maravilla Qué es esta alegría Todo es bello, divino y hermoso Bueno, espere, espere a ver Cómo es que vamos a trabajar esto Porque a veces Marimelda una cosa es decirlo Y otra cosa es vivirlo Son dos cosas totalmente diferentes Tú lo hablas muy fácil Pero otra cosa es llevarlo a cabo Voy a tener un flechazo Estoy flechada Tengo novio ¡Ah! ¿En serio? ¿Tienes novio? ¡Ay! Qué bueno para ti que tienes novio ¡Ay! No mentiras De pronto mi esposo se pone celoso ¡Ay! Marimelda No diga eso Que después Su esposo se pone celoso Bueno, ustedes no No vamos a hablar así Bueno Se pone celoso No hay que se pone celoso Marimelda Mujeres, ¿quiénes están por acá? A ver, vamos a ver Quiénes están por acá Para yo saludar Desde donde nos escuchan Desde donde nos ven Estamos trabajando La energía del amor Vamos a trabajar Vamos a trabajar La energía del amor Vamos a trabajar ¿Por qué no me sale esto? Muchachas Es que estoy pregando A 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 Qué raro Qué raro Qué raro Que aquí En la En el En este Blog No me está saliendo Cómo descubrirse En amor y en unidad Eso lo vimos Ayer Ok A Muchachas Qué pena Con ustedes Ayer hablamos Tu intención Es mantenerte En la Energía Del amor Eso fue lo que nosotros Hablamos ayer Hoy es el día Número 24 Estamos trabajando Este libro A ver Marimelda Vamos despacio Estamos trabajando Este libro Estamos reprogramando Nuestro ADN Cuántico Estamos leyendo La página Número 135 De este libro Y voy a leer El libro Otra vez Para ubicarme Porque eso me da Me da Un enfoque Porque me pierdo Fácilmente Entonces Vamos a A mirar aquí Entonces vamos a leer Vamos a leer Página 134 Muchachas Tu intención Es mantenerte En el amor No está No quedó Qué raro No te Qué raro No te Muchachas, estoy embolatada Ay, Dios mío, ayúdame, señor ¿Qué es esto? Ya Ah, ok Voy a leer porque si no me enredo Dice, para ilustrarte mejor Tú tienes la intención, la voluntad focalizada De crear el cielo en la tierra Entonces yo quiero crear el cielo en la tierra Eso es lo que yo quiero crear No sé, vamos a mirar Tu intención, tú tienes la intención, la voluntad focalizada De crear el cielo en la tierra Realizando un salto cuántico de conciencia Ok, perfecto Ok O sea, cambias O sea, que tú Lo que nosotras tenemos que hacer Es cambiar la perspectiva Transformando la conciencia Tienes la percepción Lo que yo tengo que tener Lo que tú tienes que tener Es la percepción La sensación La impresión De descubrirte en amor y en unidad Mi tarea Dígame, diga usted Mi tarea Cada una tiene una tarea Cada uno de nosotros Tenemos una tarea Y esa tarea es Mi intención Mi sensación Mi impresión Es descubrirme En amor y unidad Esa es la tarea Para eso yo voy a pedirle Dios concédeme la serenidad Para aceptar las cosas Que yo no puedo cambiar ¿Qué cosas no puedo cambiar? Yo no puedo cambiar al otro Yo no puedo cambiar A nadie A nadie A nadie A nadie Dios concédeme la serenidad Para aceptar las cosas Que no puedo cambiar No puedo cambiar la cuarentena No puedo cambiar el coronavirus No puedo cambiar los problemas No puedo cambiar el desempleo No puedo cambiar el desamor No puedo cambiar que mi esposo me quiera Que mi hijo me haga caso Que mis alumnas escriban Que mis alumnas estudien Que mis alumnas me quieran No lo puedo cambiar Esas cosas yo no las puedo No puedo cambiar Dios concédeme la serenidad Para aceptar las cosas Que no puedo cambiar Valor para cambiar Las que puedo ¿Yo qué puedo hacer? Yo me puedo levantar A las cuatro de la mañana Yo me puedo levantar Y decidir Vestirme con la armadura de Dios Yo quiero vestirme Como elegida de Dios Yo decido levantarme Por la mañana Yo decido levantarme Por la mañana Y vestirme como elegida de Dios Yo decido por la mañana Levantarme y ser feliz Independiente de las circunstancias Yo decido ser bendecida Y agradecida Tener la sensación De descubrirme en amor Yo quiero trabajar Yo quiero sentirme feliz Independiente de las circunstancias No me importan las circunstancias Cualquier circunstancia que tenga No importa Yo voy Hola, ¿cómo estás? Hola, Iris Qué gusto saludarte Hola Por aquí está Iris Andino Hola, Marímela Bendiciones Yo quiero Estar enamorada Yo estoy enamorada ¡Ay! Picos para todos Picos para el mundo Picos, picos, picos Picos le decimos nosotros A los besos en Medellín No importa Yo vivo en Estados Unidos Pero yo sigo diciendo picos Picos para todos Picos para el mundo Estoy enamorada Así somos las enamoradas Entonces Yo decido levantarme A las cuatro de la mañana Yo decido vestirme Vestirme Ponerme Como elegida De Dios Yo decido Levantarme Feliz Marímela Que pasan muchas cosas No me importa No me importa Yo vivo feliz No importa las circunstancias Marímela Que hay mucho desempleo Yo estoy feliz Qué rico Aprender a vivir con lo que tengo Aprender a valorar la vida Marímela Que no hay papel higiénico Delicioso Aprendo a valorar el papel higiénico Nunca había valorado Tanto el papel higiénico Como ahora Marímela ¿Qué? Ay Marímela Tranquila Mi amor Sintiéndote feliz Yo quiero vivir un estilo de vida Inigualable No me quiero parecer a nadie Porque soy única en este planeta Tierra Y tampoco quiero que tú te aparezcas a mí Porque tú eres única en este planeta Tierra Tú eres Tú tienes una retina que no la tiene nadie Tienes un dedo que no lo tiene Estas huellas son únicas Hay siete billones De huellas en el mundo No hay una idéntica al otro Ni hay una retina idéntica al otro Así que Ni se quiera parecer a mí Ni yo me quiero parecer a usted Yo la respeto Y usted me respeta Y vamos bien Listo Eso Vamos Mántese pues a la nave Hola Susana Qué gusto Yo quiero Que se enamore de mí Viviana Estamos enamoradas Muchachas Vea Qué calor Bueno Entonces Vamos muy bien Quiero tener un estilo de vida Inigualable Inigualable Y sentirme Por dentro Agradecida Agradecida Con la vida Sentir Porque digo Dios Usted es hermoso Usted es divino Amanecí Viva Gracias Padre mío Gracias Padre Porque estoy viva Porque estoy llena de amor Porque yo estoy llena de gozo Porque yo tengo hoy La energía del amor Y yo quiero vivir En la energía del amor Y muchacha Sabe que Esto es una decisión Esto es una decisión Y nosotras podemos decidir Hoy ¿Cómo voy a vivir Un día a la vez? Venga ¿Sabes qué? La invito Vamos a vivir Un día a la vez Vamos a vivir Un día a la vez Yo Quiero Estar feliz Con un estilo Con un estilo de vida Inigualable Lleno de amor Lleno de gozo El gozo Y el amor Es del Espíritu Santo De Dios Y con entusiasmo Que yo viva Como Ay Como que le pusieron Una batería A esa mujer Y esa mujer Vive en armonía Vive en equilibrio Vive en perfecta paz Bueno Ese es mi ideal Esa va a ser la mujer del futuro Esa va a ser la mujer del futuro Ahora Yo Hoy ¿Cómo estoy? A veces no estoy tan feliz A veces no estoy En la En la armonía A veces tengo rabia A veces A veces me imputo A veces tiro las cosas A veces le doy delete a ciertas cosas A veces excluyo personas Sí Esa soy yo Pero yo Me estoy aprendiendo a conocer En amor Y en unidad ¿Con quién? Conmigo ¿Sabe cuál es el mejor amor de mi vida? Véalo aquí Yo ¿En serio? Sí Ese es el amor de su vida Y usted elige amar a Dios Sobre todas las cosas Y tu intención Es mantenerte En amor Y en energía Entonces Viviendo En un verdadero paraíso Yo creo Muchachas Es mi opinión Personal Y no Y no Y no tengo interés En que sea Discutible Porque Yo respeto tu opinión Y estamos bien Es simplemente En mi opinión Para mí Este es un paraíso Donde Donde hay agua Donde hay luz Donde hay sol Donde hay luna Donde hay árboles Donde hay pájaros Donde hay flores Donde hay fauna Donde hay un cielo azul divino Donde hay un mar azul divino O sea Más paraíso Yo no le puedo pedir a Dios Entonces Yo siento Yo siento Y cada una Verá donde quiere vivir Si vivir en el infierno O vivir en el cielo Es una decisión Yo quiero sentir Que vivo en un verdadero paraíso Tu intención Es mantenerte En la energía Del amor Muchachas Que esa sea Nuestra intención María Imelda Pero es que Por sus frutos Los conoceréis Y a veces Usted le da rabia Y usted hablando De amor Y mire como es De rabiosa Pues mi amor Precisamente Eso es lo que estoy Reprogramando Yo traigo Unas cosas Dentro de mi ADN Veanlas acá A mí no se me ha olvidado A mí no se me ha olvidado Que yo soy rabiosa A mí no se me ha olvidado Que yo soy rebelde A mí no se me ha olvidado Que yo soy exigente A mí no se me ha olvidado Que soy codiciosa A mí no se me ha olvidado Que soy soberbia A mí no se me ha olvidado Que soy incrédula A mí no se me ha olvidado Que yo excluyo A las personas Cuando me da rabia Y llego y cojo Y trendelits Fuera Me enojé Sí También Yo sé Que yo lo soy Yo no sé Yo también sé que soy resentida y que guardo resentimientos en mi corazón. Y también sé que soy afanosa, que soy ansiosa, también lo sé. Y también sé que soy desvalorizada, también sí, busco reconocimiento, busco amor, busco afecto, busco que los demás me aprueben, busco caerle bien a todas, a todo el mundo, cuando casi que es imposible, casi que el mundo está dividido 50 a 50. Si a 50 le caes bien, al otro 50 le caes mal, pero sin embargo, yo quisiera caerle bien al 100%. Pero déjeme que le voy a dar unas estadísticas. ¿Quiere que le dé estadísticas? ¿Usted quiere que le dé estadísticas? Dígame pues, sí, no, no me interesa. ¿Usted quiere que le dé estadísticas? Espera un momentico, voy a poner aquí. ¿Quiere que le dé estadísticas? Quiere que le dé estadísticas. Ok. Si quiere que le dé estadísticas, quede de aquí que yo le voy a dar las estadísticas. Ok. Yo sé y yo me conozco y estoy trabajando en autoconocerme y sé que soy desvalorizada, soy una mujer que busca aprobación todo el tiempo. Todo el tiempo te quiero caer bien. Entonces, si usted me dice que me peine así, yo me peino así. Si dice que no, que me peine así, yo me peino así. Si dice que no, que haga así, yo hago así. Si dice que no, que me quede quieta, yo me quedo quieta. Yo hago lo que usted diga con tal de que yo le caiga bien a usted. Así soy. No, pero tiene que sentarse mejor. Ok, yo me siento mejor. Pero tiene que cogerse el pelo. Ah, bueno, yo me cojo pues el pelo, yo me peino. Pero es que tiene que parecerse una profesora. Ah, bueno, yo me parezco una profesora. Ay, pero esa luz está muy escotada. Ah, bueno, entonces, espere, pues yo voy y me pongo la chaqueta. Esperen, esperen, esperen. Se me había olvidado que yo era profesora. Ay, no, no, no. No importa que esté caliente, no importa, porque yo tengo que hacer el papel de profesora. Esperen un momentito, que yo soy la profesora acá en la escuela, de la escuela cuántica mía, y yo no puedo parecer, pues, con toda esa ropero así, desprozada. Ay, Dios mío, espérate a ver. Y tiene que peinarse. Y cogerse ese pelo, porque pues, qué tal que pareciera. Usted tiene que parecerse una profesora por lo que es. A ver. ¡Llegó la profe! Bueno, mujeres, vamos a estar muy juiciosas acá como profesora, porque tenemos que, pues, tener cierta cordura con las cosas. Uno no puede ir a ciertas partes de tal manera. Bueno, sigamos, pues, leyendo, muchachitas, siéntense bien. A ver, espérate. Si me estás viendo. Deje de burlarse la profe. Ay, señora. Señorita, señorita. Ay, ya no estoy viendo. Me perdí. Bueno, mujeres. Llegó la profe. Aquí está la profesora. Siga leyendo, profesora. Tu intención es mantenerte en la energía del amor. Y mantenerte en esa energía del amor no significa, óigame, escúcheme. Si oyó que le está hablando la profe. La profe le está hablando. Pero, mantenerse en la energía del amor no significa que tus hijos, que tu esposo, que tu familia y tu entorno lo quieran o vayan a realizar. La que tiene que tomar la decisión de mantenerse en la energía del amor soy yo. Independiente de mi esposo, mi hijo, mis alumnas, mis amigas, mis vecinos. No, I don't care. No me importa. Yo tengo que decidir. Claro que tengo un calor, pero como yo soy la profe, tengo que vestirme de profe. A ver si te caigo bien. A ver si de pronto hablas bien de mí y me decís. Ay, profe, usted está vestida correctamente. Para poderle caer bien a usted. Porque como usted está desvalorizada, hace lo que los demás le dicen para que usted pueda estar correctamente vestida dentro de su rol de profe. Ok, listo, profe. Aquí estoy vestida de profe, mi amor, véame. Con un calor que me muero, pero no importa. Voy a seguir de profe. Vamos a ver hasta cuánto aguanto de profe. Ok. En consecuencia, la voluntad focalizada trabaja solo para ti. Angélica, la voluntad focalizada trabaja solo para ti. Voy a volver a decir. La energía del amor trabaja solo para ti. La voluntad focalizada trabaja solo para ti. No le podemos caer bien al 100% de la humanidad. No le podemos caer bien a todo el mundo. Es imposible. Ya les voy a dar unas estadísticas. Denme un segundito que ya voy. Espérenme un momentico que voy a terminar de leer. Y me voy a quitar esta ropa porque la profesora tiene un calor que quiere quitarse esa ropa. Pero espérenme un segundo. La profesora y mantenerte en la energía del amor, mantenerte, oiga, mantenerte en la energía del amor, no significa que tus padres, tus hijos, tus hermanos, amigos, vecinos, estén en la misma energía. No, señor. Usted puede estar en la energía del amor y su mamá estar en la energía de la rabia. Usted puede estar en la energía del amor y su novio en la energía de la infidelidad. Usted puede estar en energía del amor y sus alumnas estar en la energía de la rabia. Usted puede estar en la energía del amor y sus papás y su papá estar en la energía del desamor. Entonces no puedo pretender que porque yo esté en la escuela, que porque yo estoy estudiando, que porque yo me estoy educando, todos tenemos que andar en la misma energía. No lo puedo pretender porque Dios concedeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, no puedo cambiar la energía de los otros, pero sí puedo cambiar mi energía y sí puedo trabajar por mi energía. Yo soy, tú eres el camino, la verdad y la vida, tú eres. Para llegar a Dios es a través de ti, de tu verdad, el camino tuyo eres tú misma y para llegar a Dios ese es el camino porque tú eres la verdad y la vida. El único camino para llegar a Dios es a través de cada uno de nosotros. No hay otra manera. Yo no puedo llegar a Dios en el camino o en el cuerpo de Angélica. Yo no puedo llegar a Dios en el camino o en el cuerpo de mi padre. No puedo. Es cada uno tiene que hacer un trabajo individual. Entonces tú eres el camino, tú eres la verdad y la vida porque nadie sabe cómo usted ha sufrido desde antes de nacer. Nadie sabe los secretos que usted misma ni siquiera ha descubierto en usted misma. Nadie sabe lo que usted sufrió en el vientre de su mamá. Nadie sabe. Nadie. Corazón, me enoja que me manden o quieran que hagan lo que quiero. Pensé que era lo que tenía que cambiar, un defecto de carácter. No, señor. ¿Cómo así que usted va a cambiar ese defecto de carácter? Corazón, me enoja que me manden. No. Es que porque la van a mandar a hacer lo que usted quiere. No. Es que usted tiene una personalidad. Lo que pasa es que nosotros queremos caerle bien a todo el mundo y yo aquí acalorada, pero como Viviana me dijo que yo me tengo que vestir de profe, entonces yo no me puedo quitar esto y tengo un calor. Por favor, pregunto. ¿Qué hago, Viviana? Con razón me enoja que me manden. Viviana, decime una cosa. Me quedo con esta ropita, me la quito. Muchachas, ustedes me aprueban o no me aprueban con chaqueta o sin chaqueta. Por favor, díganme porque yo necesito saber algo. Entonces, solo llegas a Dios a través de ti. No llegamos a Dios a través de otra persona. No existe la forma de llegar a Dios a través del otro. Por favor, Dios mío, ilumíname, Señor. Ilumíname, Señor, que alguien me diga que me quite esta chaqueta porque tengo un calor y que alguien me diga que me quite estas gafas porque ya no veo más. Por favor, cuando alguien me va a decir que tengo yo que hacer o que no tengo yo que hacer. Si me quito la ropa, no me la quito con este calor que tengo. Dios mío, estoy que me muero. ¿Alguien me puede ayudar? Que como yo busco tanta aprobación de los demás y como yo busco que caele bien a todas y vestirme para todas, entonces como soy la profe, tengo que vestirme de profe, pero ya me cansé de vestirme de profe. ¡Ey, gracias, Viviana! ¡Eso! ¡Llegó Viviana! ¡Ay, vamos a quitar todo esto! ¡Qué horror! ¡Ay, qué rico! ¡Eso, eso! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué rico! ¡Suéltame el cabello! ¡Ay, muchachas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Ay! ¡Ay! ¡Llegué, llegué ya! ¡Llegué yo! ¡Qué alegría! ¡Llegó Marimelda! Sí, esa, esa es la que yo quiero, esa es la mujer que quiero, esa yo la amo, pero yo no tengo por qué acomodarme a que te caiga bien a ti, que todo el mundo me diga que tengo que hacer y que no tengo que hacer. No, 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 no puedo, no puedo, no puedo, mi espíritu no me deja, el espíritu de rebeldía no me deja. Gracias, Viviana hermosa, divina, preciosa, thank you por aprobarme, porque dentro de mi ADN busca la aprobación, porque cuando yo estaba chiquita me desvalorizaron mucho y ahora busco que todo el mundo me diga bravo, 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 bravo. Bueno, vea, oiga, es que eso, es que usted no tiene que estar, pensé que era algo que tenía que cambiar, no Viviana, no, no, usted lo único que tiene que hacer es tratar bien a su niña interior, tratar bien a la mujer del futuro y vivir en el presente. Tres y el espíritu santo, con esa trinidad más el espíritu santo, usted se completa, tres en uno. Entonces, la niña del pasado, la niña del pasado, pataletuda, porque yo tengo una niña pataletuda, tengo una quinceañera rebelde, quinceañera rebelde, ay, porque yo no le hago caso a mi hija nadie, ja, 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 yo, yo, y más fastidiosita, y tengo una adolescente, adolescente, que le falta autoestima, que está desvalorizada, y tengo una mujer del presente, del presente, que no se acepta por su vejez. No, que no se acepta con sus cincuenta y cuatro años, ella añora tener veinte. ¿Cuántas viejas hay de cincuenta y cuatro años aquí que quieren tener veinte? Véanla aquí, y fuera de eso rebelde. Oiga, ¿y usted está aprendiendo con esa profesora? No, ¿a qué escuela se va a meter usted, por Dios? ¿Qué le está aprendiendo a esa profesora? Mi amor, usted verá, ahí se la dejo. Ahí le dejo a la profe. Una niña del pasado pataletuda, con una quinceañera rebelde, con una adolescente con falta de autoestima, con una menopausica que no se la aguanta, no se acepta con la edad. ¿Y esa es la profesora? Sí, mi amor, y esa es la profesora. Usted verá si la quiere o no la quiere. Esa es su decisión. No sé. Ay, Dios mío, eso no está fácil. Ok, vamos a leer. Si la energía es tan importante y fundamental en la vida, entonces te pregunto, Viviana, ¿a qué le vas a prestar atención a tu rutina diaria? ¿A qué le vas a prestar atención? ¿En qué te vas a enfocar? Al mismo tiempo, debes prestar atención con la intención o el propósito de algo. Dijimos, cada día que me levanto voy a decidir vestirme como elegida de Dios. Ay, y ella como se cree, sí, mi amor, yo soy elegida de Dios porque yo lo decidí. Es que a usted no le dijeron que, es que yo soy la que decido, qué pena. De ahora en adelante, Viviana, usted es la que decide. Ay, pero es que a mí mi mamá decide por mí, qué pena me da, pero yo ya no puedo decidir por Santiago. No, 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 pero imagínate yo decidiendo por Santiago. O mi papá de 80 años decidiendo por mí. No, 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 yo no puedo permitir eso. O la hija de 9 años decidiendo por mí. No, 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 no. Vamos a hacernos responsables. Cada una. Y usted tampoco puede decidir por su hijo, porque su hijo ya en este momento es adulto. Podemos decidir por los niños que están pequeñitos, que no saben tomar decisiones, y nosotros somos responsables por ellos. Hasta que sean mayores de edad. Pero después de que sean mayores de edad, ya no podemos. Tenemos que quitar esa energía de hacernos cargo de los demás, de decidir por los demás, y tenemos que aprender a respetar las decisiones del otro, porque el otro tiene que vivir su propia experiencia. Cada uno tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones, y si usted decidió bien o mal, ese es su problema. Si usted hizo o no hizo, esa es su responsabilidad, y usted tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones, porque si usted siembra limones, recoge limones, si usted siembra peras, recoge peras, y lo que usted siembre, a eso segará, porque no va a recoger lo que usted no ha sembrado. Y esa no es su culpa, y tampoco es mi responsabilidad, porque cada uno la va a asumir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a mirar, a reformular la pregunta. ¿A qué le vas a prestar atención hoy, y con qué intención, muchachas? Es muy importante que nosotros sepamos que tenemos que tener una intención. La intención, acuérdese que es a largo plazo, esta es mi intención. Y la atención es que yo me fije si yo hoy estoy actuando con la... Voy para este lado, o sea, si voy para allá, o si voy a mirar para acá. Yo tengo que tener una intención clara y definida, ese es a largo plazo. Y la atención es a corto plazo, y es que me estoy observando en cada momento. La atención es en el presente, la intención es a largo plazo. Muchachas, no se les olvide eso, ¿ok? Listo. Entonces, ¿pero para qué me des respuesta? Te explicaré desde mi perspectiva, todo lo estoy explicando desde mi perspectiva. La palabra intención, como un componente más para el logro de descubrirte en amor y en unidad. Listo. Voy aquí, cierro. Vamos a ver, otra vez. Ya no voy a leer más, ya leí. Ahora que tengo que entender un resumencito de lo que acabaste de aprender. Dígame que aprendió Viviana. Yo tengo unos defectos de carácter que son rabia, exigente, codiciosa, soberbia, incrédula, excluyente, resentida, afanosa, ansiosa, desvalorizada e ignorante. Esa soy yo en lo que es defectos de carácter, como dice Viviana. Rebelde. No me gusta que me manden y me gusta que me digan que tengo que hacer. Respeto las normas porque vivo en una sociedad y respeto los semáforos en rojo y respeto tirar la basura en la calle y respeto las normas de convivencia porque soy una persona civilizada y vivo en sociedad. Y respeto las normas de convivencia. Pero dentro de mi círculo interno también respeto a la forma de ser de los demás, pero tengo unos defectos de carácter, como dice Viviana. Estos son. Aquí los tengo. A mí no se me ha olvidado. Aquí están. Vealos. Los estoy trabajando todos los días de mi existencia. ¿Qué es descubrirse en amor y en unidad? Es verme la rabia, porque la rabia es parte de mi existencia. Verme la codicia, porque es parte del ser humano. Y entonces, ahí es donde vienen las estadísticas. Y quiero decirles estas estadísticas. A ver, Marimelda, ¿cómo conecto yo neuronas? A ver. Voy a cerrar este libro. Antes de darles las estadísticas, les quedó claro lo del libro. Por favor, muchachas, necesito que me digan si sí o si no. A ver. Yo tengo una intención que es amar. Esa es mi intención. Sí, Marimelda, pues usted es muy rabiosa. Yo tengo una intención de amar. Sí, Marimelda, pero usted es muy exigente. Yo tengo una intención y es amar. Sí, pero usted es muy soberbia. Sí, pero yo tengo la intención de amar. Yo tengo la intención de amar. Yo tengo la intención de mantenerme en la energía del amor. Sí, pero usted es muy incrédula. Pero yo tengo la intención de amar. Sí, pero usted excluye a las personas. Usted excluye a las personas. Y usted es muy desobediente y muy orgullosa. Pero yo tengo la intención de amar. Sí, pero usted es muy resentida. Sí, pero yo tengo la intención de amar. Sí, pero usted es muy afanosa y muy ansiosa. Ay, Señor, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu. Ilumina todo mi ser. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a castigar, pues, todos los días por estos demonios que tengo yo aquí. Sí, pero usted también tiene que poner de su parte. Pero por eso estoy diciendo que yo tengo que saber cuáles son los 10 demonios que tengo. Los 12, los 20. Yo no sé ni cuántos tengo ya. Porque son muchos, pero yo saqué una lista de los que más yo veo. Pero yo sé que esos son... Esa es mi oscuridad. Y yo quiero decirte que biológicamente el ser humano biológicamente está diseñado Oiga, es que esto es una cosa que... Vean, muchachas, estoy estudiando. Miren lo que estoy estudiando. A ver, esto ya es otro tema. Cerré el libro porque el libro dice muy lindo Viva en la energía del amor. Mi amor, eso es puro libro. Eso es puro libro. Eso es un libro. Eso lo escribieron. La otra cosa es VÍVALO. 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 Ay, mi amor. Vamos hablando de otra cosa. Ahí está. Ya me cambiaste el tema. Que uno... No, pues para escribir uno habla muy bonito y para hablar también habla muy lindo. VÍVALO. VÍVALO. Experiméntela. Energía del amor. Entonces, para eso me ha tocado estudiar algo. Entonces, primero, antes de contarles esto nuevo que he estudiado, ustedes me pueden decir que aprendieron hoy porque si no, no puedo dar este nuevo tema porque necesitamos tener bien claro esa parte. me pueden escribir si son tan amables y son tan queridas y si son tan formales o no sé si no estoy viendo lo que me están escribiendo. Hola, Angélica, ¿cómo estás? Por aquí, bueno, voy a leer lo que me han escrito hasta ahora. Angélica, hola, ¿cómo estás? Iris Andino, hola, ¿cómo estás? Bendición, yo quiero estar enamorada. Isabela Sánchez, hola, Medellín, hola. Iris desde Anduras, hola, ¿cómo estás? Susana, yo quiero que se enamoren de mí. Raedmi, Raedmi Borjas, hola, ¿cómo estás? Susana Pérez, hola, ¿cómo estás? Angélica, ay, exar, exargeas, exargeas, ¿cómo está mi muñeca hermosa, mi bailarina preciosa? Eso, voluntad, entendí, bueno, con razón me enoja, que me mandaran, que me manden, o quieran que hagan lo que ellos quieran, es, no señora, usted tiene que tener personalidad, carácter, y verraquera, y no le tiene que caer bien a todo el mundo, respeto las normas, de convivencia, que eso es otra cosa, bueno, corazoncitos, ¿qué quiere decir esos corazoncitos que has aprendido? Ok, perfecto, listo, voy a tocar un tema, a ver si me, me gustaría, eh, quítesela, como a usted le guste, eso, gracias, estoy esperando que me escriban, pero mientras que me escriben, voy a terminar de leer el, el blog de ayer, para que, para dar un nuevo tema, dice, eh, la intención, de amar, para que tengo yo la intención, es a largo plazo, para que tengo yo la intención, es la intención, de el mantenerme en la energía, del amor, tendremos para eso, que tener concentración mental, a pesar de las circunstancias, que tengamos en el momento, cuando tu, cuando tu atención, es mantenerte en la energía del amor, primer lugar, debes expresarte, debes expresar ese amor, actuar con amor, y demostrar el amor, en el templo de tu cuerpo, oiga, demostrar, el amor, en el templo, de tu cuerpo, usted, como demuestra su amor, yo tenía un calor tan horrible, que la verdad, yo no me estaba sintiendo bien, estaba, es como tener una niña, imagínense, muchachas, que yo tengo una niña, dentro de mí, y que esa niña, para yo llevarla, y que caiga bien, le pongo un saco, una chaqueta, con este calor, ustedes, como mamás, honestamente, muchachas, de verdad, y de corazón, y con el corazón en la mano, ustedes la dejarían vestida, con esa chaqueta, de invierno, con esa cosa aquí, el pelo cogido, y de gafitas, cuando hasta las gafitas, le estaban estorbando, a esa niña, para caerle bien a otra persona, sabiendo que aquí estaba haciendo tanto calor, usted dejaría, a su niña, vestida de esa manera, para que el otro le caiga bien, ay muchachas, no, díganme la verdad, yo creo que yo sería cruel, con la niña mía, y pero ahorita, yo soy la mamá de esa niña mía, yo le puedo quitar la ropa, o sea, la puedo desvestir, como me desvestí, porque, que pesa, y ella con ese calor, tan horrible, pero hay todas y todas, y porque, pues tengo que caerle bien, a todas las otras, para que digan que la niña, está bien vestidita, ay no, 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 por favor, no sean malas con ustedes, por favor, trátense, como si fueran, el cuerpo del Espíritu Santo, es más, ustedes, son el templo, del Espíritu Santo, si no lo saben, ustedes son, el templo, del Espíritu Santo, entonces, cuando tu intención, es mantenerte, en la energía, del amor, el primer lugar, donde debes, expresar, ese amor, actuar con amor, y demostrarte, el amor, es en tu cuerpo, me gusta mi pelo, así, me encanta, mi pelo, así, así, me gusta, y no me lo voy, a peinar, porque, a mí, me gusta, así, pero, es que, no te ves, no me importa, qué pena, que te diga, pero, no me importa, pero, Marimelda, te puedes poner, una blusita, más tapadita, para que no salgas, así, en el video, no, me interesa, Marimelda, te puedes arreglar, las uñas, para que se te vean largas, para que des una mejor impresión, no quiero, Marimelda, pero, usted podría ser mejor, no me interesa, por favor, arreglese usted, vistase usted, bañese usted, preparece usted, disfrute usted, a mí, no me gusta, pero, es que, mi mamá, me dijo, que tenía, es que salir, de otra manera, pues, dígale a su mamá, que no, pero, es que, yo ya soy grande, y tú, ya eres grande, tú, tienes que hacerte cargo, de tu niña, y si a tu niña, no le gusta, no le gusta, pero, mi papá, que tiene 83 años, me dijo, que no, pero, es que, mi papá, ya, yo, no le tengo que hacer caso, a mi papá, yo, yo, me voy a hacer caso, a mí, que pecado, o sea, no, no, no estoy diciendo, con eso, que vamos a hacer, lo que nos dé la gana, y quiero mamá, no, 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 hay un respeto, y yo respeto, a mi padre, que tiene 83 años, y lo respeto, profundamente, y yo respeto, a mi hijo, que tiene 24 años, y respeto, a mi esposo, profundamente, pero, mí, hay una, hay una parte, de mí, y por eso, me estoy conociendo, para mantener unos límites, y para crear límites, amarse, es, conservar, la energía, en su entorno, cuando aprendes, a amarte, a ti misma, logras, que esa energía, o, atención, del amor, se vuelva, como una hora, onda, expansiva, a tu alrededor, cuando tú, empiezas a ver, a valorarte, a respetarte, a entender, esto me gusta, esto no me gusta, quiero hacerlo, no quiero hacerlo, no me siento bien, estoy buscando, la aprobación del otro, no, 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 voy a enfocarme, en mí, y por eso, estoy estudiando, a las verdades, sobre el amor, el amor, es difícil, de explicar, y de comprender, muchachas, el amor, es difícil, de explicar, y comprender, yo estoy, queriendo enseñar, la energía del amor, porque, la verdad, no me amo, porque la verdad, nunca me he amado, porque la verdad, no me enseñaron a amarme, porque la verdad, apenas estoy aprendiendo, yo estoy aprendiendo, apenas, a mis, cortos, cincuenta y cuatro, y cuañitos, que tengo, aprendiendo a amarme, a valorarme, a quererme, a respetarme, a valorar al otro, a respetar al otro, apenas, estoy aprendiendo, a hacerlo, yo tampoco, lo sé hacer, pero, yo lo estoy aprendiendo, a hacer, y por eso, me estoy educando, porque la educación, es, más cara, no, es más cara, la ignorancia, que la educación, el mayor sufrimiento, es la ignorancia, y por eso, quiero aprender, acerca del amor, entonces, el amor, el amor, el amor, es difícil, es difícil, es muy difícil, el amor, es difícil, de explicar, muchachas, no lo sé explicar, yo no, yo no sé, qué es eso, y Maribel, entonces, cómo lo está enseñando, pues, estoy aprendiendo, es difícil, de explicar, es difícil, de comprender, es, difícil, de comprender, tampoco, lo comprendo, no lo entiendo, sin embargo, escúcheme, sin embargo, múltiples, de, múltiples, múltiples, cómo se llaman, muchachas, por ejemplo, la, por ejemplo, la biología, la fisiología, la sociología, la neurología, cómo se llama eso, múltiples, qué, múltiples, ciencias, ay, muchachas, ayúdenme, sin embargo, sin embargo, múltiples, múltiples, ah, disciplinas, disciplinas, como, ya, ya, ya sé cómo, como, la biología, ah, ya entendí, ya, 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 biología, como, la fisiología, como, la sociología, ay, no, Marimel, de, usted, todo eso va a estudiar, sí, mi amor, sí, mi amor, porque, si el sufrimiento más grande es la ignorancia, pues, yo me voy a educar, la sociología, y que más que otra disciplina, las neurociencias, ay, neurociencia, han llegado a explicar, el amor, ay, qué emoción, qué emoción, yo no sabía eso, el amor, científicamente, ¿quién quiere aprender esto? El amor, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista sociológico, y desde el punto de vista neurocientífico, qué emoción, Marimelda, y usted va a hacer todo eso, y a eso se levanta usted a las cuatro de la mañana, sí, porque el mayor sufrimiento, es la ignorancia, y sabe qué, yo me quiero educar, ignorante, usted sufre por ignorante, porque el día que usted aprende, y por eso el don, mire, hay unos dones que son los dones del Espíritu Santo, dones del Espíritu Santo, ¿ustedes saben cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿se los digo o no se los digo? Muchachas, escribanme, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? y oigan a esta ya donde está, que salió con los dones del Espíritu Santo, no, está más loca que una cabra, va a hablar de neurobiología, va a hablar de neurociencia, va a hablar de fisiología, va a hablar de psicología, y va a hablar del Espíritu Santo, no se enloqueció a todas, si las enloquecí a todas, pero yo necesito enloquecerlas a todas, si es verdad, muchachas ya las enloqueé, ya las enloqueé, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? ay no, 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 María Imelda, ¿y usted por qué no va a meter tantas cosas? mire, ¿sabe por qué? los dones del Espíritu Santo, busque en Google, primera, los dones del Espíritu Santo son, son, se los voy a leer, los dones que menciona la Biblia son, sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, poderes milagrosos, profecía, discernimiento, hablar en diversas lenguas, interpretar lenguas, enseñanza, evangelismo, ayudar a otros, administración, ánimo, dar con generosidad, liderazgo, mostrar compasión, ¿para qué sirven estos dones espirituales? entonces, entonces miren, fíjense, que el don del conocimiento, es un don del Espíritu Santo, el don de la ciencia, es un don del Espíritu Santo, fíjense y verá, por eso, la educación, el conocimiento, es un don, entonces, nosotras, es una tarea, tener esos dones, yo lo voy a escribir, porque la verdad, don de la fortaleza, el don, de la piedad, el don, del temor a Dios, el don del consejo, el don del entendimiento, el don de la sabiduría, sabiduría, y el don de la ciencia, ciencia, entonces, la ciencia, científicamente, comprobado, por diferentes, ay, como fue que yo dije ahorita, diferentes disciplinas, como la biología, la psicología, la fisiología, la sociología, las neurociencias, son personas, que saben, y se han dedicado, a hacer estudios, neurocientíficos, biológicos, biológicos, y han descubierto, que el amor, es una, de las, principales, energías, más, importantes, del mundo, y han descubierto, que mientras, más amor, usted genera, en su vida, por usted, y genera amor, por Dios, por la vida, más, se expande, y que la energía, más grande, que existe, en todo, el mundo, universo, planeta, y toda la gracia, es el amor, entonces, por esa razón, yo, las invito, a estudiar, el amor, desde, diferentes, disciplinas, como son, la biológica, la fisiológica, la sociológica, la neurológica, ay, se me va a caer, una calza, ay, muchachas, esto es maravilloso, vamos a trabajar eso, las estadísticas, por ahí, me están preguntando, Marimely, ¿cuáles fueron las estadísticas, que, que hablaste? Las estadísticas, mire, está comprobado, que, el 87%, de las personas, a nivel, científico, está comprobado, que el 87%, de las personas, oígame, está comprobado, esperen, yo lo escribo, está comprobado, comprobado, científicamente, científicamente, que el 87%, de las personas, que tenemos, a nuestro alrededor, se van, en un lapso, en un lapso, de cinco años, ¿qué? y nosotros, pretendemos, que el novio, nos quiera, para toda la vida, y nosotras, las mujeres, pretendemos, que seamos felices, para siempre, cuando, biológicamente, el cerebro, no está diseñado, para eso, hay unas, hay una ciencia, que se llama, no, es que muchachas, el don de la ciencia, no, es que, es que el don de la ciencia, es un don del Espíritu Santo, y entonces, cuando nosotros, sabemos, que biológicamente, el cerebro, no está diseñado, para amar, biológicamente, no está diseñado, para amar, para la eternidad, es una decisión, y hay que, no, es que esto, esto es cosa seria, bueno muchachas, yo no sé, si ustedes van a querer, seguir en el reto, díganme, si van a querer seguir, porque voy a entrar aquí, a, a mucho estudio, científico, estoy estudiando mucho, a nivel, biológico, el amor, y vamos a trabajar, la energía del amor, desde, esas, perspectivas, desde, esos puntos de vista, y el amor, es un impulso biológico, el amor, crea, adicción, como una droga, el amor, a primera vista, existe, el amor, cuando uno ama, se obsequiona con el otro, por eso es que nos enfermamos, y generamos un poco de cosas, y de dopamina, y nos enfermamos, pero ese, eso es temporal, es que, ay Dios mío, esto es, el amor es ciego, sí, el amor sí es ciego, biológicamente comprobado, porque cuando usted, está muy enamorado, genera dopamina, en altos, liberadores, o sea, hay una parte en el cerebro, que eso es lo que les quiero, les quiero explicar, que estoy aprendiendo, que libera dopamina, y nos tapa el área cognitiva del cerebro, muchachas, si ustedes supieran, lo ignorante, que yo soy, en este tema del amor, no, no, tengo mucho que aprender, tengo muchas verdades, sobre el amor, que tengo que aprender, tengo, muchas, verdades, sobre el amor, que tengo, que aprender, desde, el punto de vista, científico, he terminado, mañana, seguimos con esto, que este tema, está muy interesante, cuando usted, sabe, que el 87%, de las personas, con las que usted, convive, con las personas, que están a su alrededor, se van, en el lapso de 5 años, usted va a entender, que es normal, que ese novio, que usted tiene, ya se acabó el amor, mi amor, y que el resto, es una decisión, y que cuando usted, se enamoró de él, usted estaba ciega, y no veía los defectos, y que luego, con el tiempo, nos damos cuenta, que el amor, es una decisión, pero eso es, con el tiempo, ay muchachas, si ustedes supieran, todo lo que tenemos, que aprender, no, es que no sabemos nada, de verdad, estamos unas bebés, en pañales, y yo tengo 54, ¿cómo le parece? No, bueno, nos vemos mañana, con la ayuda de Dios, chao, espero que me escriban, que aprendieron, por favor, mujeres, las amo, chao, 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 chao,